Buenas, hemos cambiado los planes. Hemos dejado cerrados porque no había sitio en el restaurante Larguiño, no estaba cerrado mañana y nos hemos venido a San Sebastián, a Donosti. Estamos descargando aguas en el área, llenando porque el botón es manual. Hemos llenado de negras, ahí hemos vacío de negras, estamos llenando claras, hemos vacío grises y ahora nos vamos a buscar parking porque está lleno de gente y aquí no cabemos. Hemos visto que las calles anteriores hay en la subida y un montón de autocaravanas paradas. Hay unas 2.000 paradas por la calle. Ahora vamos a buscar una de esos sitios y mañana nos despertamos aquí para ir a hacer Montigueldo y más cosas. O sea que, ala, Zarauz, a tomar por saco. Otra BSA. Buenas noches, chicos. Hemos descargado en San Sebastián, 25 vueltas y esto es el paseo antes del área de autocaravanas. Ya veis. Y todas las calles de ahí, de más para allá, está todo, todo lleno, ¿vale? Hemos cogido un ticket con nuestra matrícula. 3 euros 65, 24, o sea, hasta las 8 de la tarde de mañana. Tenemos todo el día para visitar y luego a partir de las 8 podríamos dejar ahí. Nosotros hemos tenido suerte después de 25 minutos dando vueltas, hemos aparcado ahí, los primeritos. Y ahora voy a enseñar cómo estamos. Le hemos preguntado en una redonda... Uy, que no se nos ve. Corren, ven. Que no se nos ve, que no se nos ve, le hemos preguntado en una redonda a la policía y le hemos dicho, y la policía nos ha dicho que sí, que podíamos aparcar aquí. Y aquí estamos, en primera línea de playa o de asfalto. Esperemos que no pasen muchos coches. Y ahora nos vamos a comer. Que ya huele a comida. Ala, hasta ahora, buenas noches. Y a 15 minutos andando, estamos en la parada del bus, esperando el bus 5 o 25 para que nos lleve al acuario. Uf, vaya lluvia. Y en esta marquesina de boulevard es donde nos hemos bajado. Ahora tenemos 10 minutos hasta el acuario. Con el día sí hemos improvisado planes, ya que vamos con niños y vamos a visitar el acuario, aunque con el carnet de familia numerosa nos sale mucho más barato. Casi 2 euros de descuento. Es una cervecita. Siendo un día de lluvia, que dicen que han estado todos los días con mucho calor, aquí y ahora está lleno de gente cabreado. Y con mi paraguas llegamos a la playa de Concha. Cinta Clara. Esto se ha islado ahí, el acuario. Montigueldo no se ve hasta allá abajo. Y de camino hacia el acuario, el Monturubu. Lástima del día que hemos pillado. Lástima del día que nos sube, pero bueno, haremos algo. Aprovecharemos. Ahí está Lucía encerrada en su cupo. Siete minutos, dando la vuelta por allí hacia el acuario. Que nos habíamos equivocado. Habíamos ido por un lado sin salir. Ahora no llueve. Ha dejado llover un poco. Hay Chirimiri en la costa vasca. Pero... Va a ir al acuario. La cola para entrar en el acuario. Al ser un día lluvioso. Vamos a ver las pistas desde arriba. Montigueldo. Montigueldo. Tanto el centro de San Sebastián. La puntita paraguas. A pesar de la lluvia, hay un montón de gente. de la iglesia de Santa María de San Sebastián y tipo Bilbao, la plaza el puzle de Guernica todos los mares reventados para ir de pinchos Iglesia de San Vicente el risotto de hongos, unos coquedoncitos, una croqueta de jamón, una tortillita de jamón una de pulpito hola, ¿dónde estamos? en San Sebastián en San Sebastián, ¿dónde estás? en San Sebastián en San Sebastián que arroche y una bolita de Idiar Zabal escarricasco coldo, ochenta esto se ha pedido, Izan, ¿qué es? calabacín con jamón y queso y salsa de... 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 de pimiento de pequillo de pequillo lo hacen En detalle, unos sevilletas en Navajo. Y un buen detalle de todos los pares que estamos viendo, es el billetero debajo de la mesa. Así no, almejas en salsa verde, ¿qué llevan? Salsa verde, ajo y perejil y chacolí. En la calle 31 de agosto, una de las mejores por los pinchos. Al lado de la calle 31 de agosto, está ahí, está el Museo San Telmo. Ahí está el Festival de Donostia. Y hay una tarta de queso famosa en San Sebastián, es la tarta de... La viña, bueno, en San Sebastián y en el mundo entero, ¿eh? En el mundo entero, la tarta de la viña. Y en la tarta de la viña, que hemos venido a comprar, nos ha costado tres tartas que, como veis, son dobles. Ya se ven. Más dos croquetas de jamón, 21,80. ¿Y la tarta está buena? A la Lucia le gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿De ti las croquetas? Sí. ¿Has probado la tarta? Sí. Probe la tarta. Ya veis cómo está la tarta de la viña por fuera. Todo el mundo comiendo tartas. Estamos dentro del Acuarium. Como somos familia numerosa, nos han costado todas las entradas. 36. 36 euros. Está muy bien. Comparado con lo que valen, son 14 por persona, por adulto y... 7 por niño. Y 7 por niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, salimos del museo. ¿Del museo? ¿Del museo Aquarium? ¿Del museo Aquarium? Sí. Y yo creo que nos ha gustado. Sí. Lo creo. Sí. Ha estado medio bien. Por el precio que tenía, está bien. Sí. Y nada, ahora como ya no llueve, vamos hacia la playa de La Concha, caminando. Hasta Autocaravana tenemos unos 45 minutos y ahora vamos a dar un paseo. A ver hasta dónde llegamos y a ver qué hacemos. Sí. Si cogemos el bus para acabar volviendo o acabamos yendo a pie. Supongo que a pie así vemos más cosas. Ajá. Y no. Hasta ahora. Que os enseñemos más cosas. Agur. Y andando desde el Aquarium, ¿dónde estamos? En el Paseo de La Concha. ¿No? Sí, Playa de La Concha, ¿no? ¡Uy! ¡Qué guapo! Sí, Playa de La Concha, ¿no? Ahí está. De nada. Muy chulo. Y hemos bajado a tocarla en el agua. Vamos, vamos, estamos mostrando los pies en la playa de La Concha, ¿eh, Lucía? Y el centro, centro, en la playa de La Concha, a las seis y media, casi casi. Y aquí os despido la playa. Y en la playa de Ondarreta, a continuación de la playa de La Concha, al lado del mar, una piscina bien grande montada, una y una climatizada, que hay dos. Están haciendo cursos de natación. Funicular del Monte Higueldo. Dos euros por persona. Impresionantes vistas del Monte Higueldo. Gracias, gracias. El parque de atracciones de Montiguel, ¿verdad? Mira, esa es la montaña ruta. ¿Coméis? El lado de estrecha tela. ¿Y tú? El lado de estrecha tela. ¿Y yo? El lado de estrecha tela. Sube al laberinto, hijo. ¡Mama! ¡Mama! Los peines del viento. ¡Mama! Los peines del viento. ¡Mama! Bueno chicos, aquí despedimos el video en San Sebastián, subido en el funicular de Monte Higueldo. Hemos ido a la Playa de la Concha, de tapas, hemos visto todo lo que teníamos que ver, que ya lo habéis visto en el video. Y ahí está la loca que está gustando los babaus. Y aquí se queda esto, o sea que despedimos San Sebastián, abur, abur y ya está. Adiós.